Yo, estoy dedicado para ti mujer, para ti mujer, con amor, los peines y seis, los capos, como Solo quiero que tu sientas, lo bello que es el amor, juntos hasta el fin Dale Mujer, es tu risa, tu llanto, todos tus encantos, todo tu ser, lo que me tiene loco, cuando poco a poco me acerco a tu piel Solo dame tu amor, te doy mi corazón, ven y dime mujer, dime mujer Es así como comienzo mi canción, quiero vivir nuevamente una ilusión, quiero tenerte y entregarte mi amor Mírame a los ojos y recibe mi corazón, descubrieron muchos hombres antes que yo, muchos que nunca supieron darte el calor Pero esta noche todo eso se acabó, solo dame una chance, te lo pido por favor Y te demuestro que te quiero bella, te bajaré la luna a las estrellas, seré tu príncipe, tú mi princesa Ven que te quiero cerca Nadie podrá acabar el sentimiento, yo te juro baby que no miento, eres mi vida, eres lo que más quiero, por ti seré el primero Mujer, es tu risa, tu llanto, todos tus encantos, todo tu ser, lo que me tiene loco, cuando poco a poco me acerco a tu piel Mujer, solo dame tu amor, te doy mi corazón, ven y dime mujer Mujer, es tu risa, tu llanto, todos tus encantos, todo tu ser, lo que me tiene loco, cuando poco a poco me acerco a tu piel Mujer, solo dame tu amor, te doy mi corazón, ven y dime mujer Mujer, dime mujer Dímelo mujer porque yo estoy sufriendo, no más aventura es lo que estoy pidiendo Es que esta agonía a mi me está extinguiendo, pero por favor mujer ven tú y caima mi ser Tardo, dulce niña, tú sabes que es palaga, yo quiero demostrarte mi amor, no con palabras Y es que no lo piensas, ahora se licenco, ahora mañana es tarde en este recogento Yo solo quiero que tú sientas junto a mi, lo bello que es el amor juntos hasta el fin No demostrarte que te amo, yes baby, no lo piensas en aquí No se leí, son los TNT, los campos, ajá, un mar, ay, no sabes Los TNT, estos son los campos, Nero Music, no García Esto es para ti mujer Estos son los capos